Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sin ser, de donde crece la palma Yo soy un hombre sin ser, de donde crece la palma Y mi vida la prefiero, divina Mamboleo, mamboleja, que mi vida la prefiero, divina Mamboleo, mamboleja, que mi vida la prefiero, divina Como el cantor de una rosa Mamboleo, mamboleja, que mi vida la prefieroры Ignorante, mamboleja, que mi vida la prefiero, divina Y mi vida la prefiero, divina